Muy buenas a todos, aquí David Petit y bienvenidos a un nuevo vídeo de Pokémon GO. En el día de hoy tenemos de vuelta uno de los mejores Pokémons en PvP que existen en Pokémon GO. Estamos hablando de Lugia, que acabo de derrotar ya al primer Lugia. Vamos a ver si este primer pase gratuito de Lugia me da suerte. Hay que decir que ya tengo Lugia subido a level 50, de hecho tengo un Shiny 98, muy Goz subido, pero no tengo el 100%, me falta el 100% de Lugia, así que aunque no me lo vaya a subir, aunque me salga el 100%, por coleccionismo me encantaría conseguirlo, evidentemente, así que vamos a ver si empezamos bien con el primer Lugia. Haremos más de uno, no os preocupéis, hay como 3 Lugias que se van a abrir, pero bueno, vamos a darle al primero. 3, 2, 1... ¿Primer Lugia? No va a ser Shiny 2082. Va a ser muy malo porque el 100%, ahora os lo comento, vamos a ver qué es lo que hay que hacer para ganar y conseguir el 100% de Lugia. Ha vuelto uno de los mejores top, top, top Pokémon Liga Master y como ya habéis visto en el título y en la miniatura, pues estamos hablando de Lugia, Pokémon en raids legendarias que va a estar dos semanitas hasta el día 10, ha empezado hoy y os voy a hablar un poquito de cómo ganar a ese Lugia, de cómo conseguirlo, cuál es el mejor, porque hay que conseguir el 100%. Hay otros legendarios que daban un poquito igual, pero en este caso sí es necesario conseguir ese 100%. ¿Por qué es tan bueno Lugia? Porque tiene 193 de ataque, no es un alto ataque, pero es que tiene 310 de defensa, que es una brutalidad de defensa, y 235 de vida, que también es muy buena vida. Llega a nivel 50 a casi 4200 de poder de combate, y con la combinación de tipo Psíquico-Volador y la combinación de movimientos, Cola-Dragón de básico, ese es el importante, Cola-Dragón de básico, y después tiene ataque aéreo y le puedes llevar incluso también con Aerochorro, lo hace muy buen Pokémon para ese Liga Master. ¿Cuál es el 100%? 2115 si no hay clima, y si está el clima de viento, que le favorece tanto por el Volador como por el Psíquico, sería 2645. Tiene muchas debilidades, así que no es muy difícil de vencer, o que tengas tú Pokémon con los que le puedas ganar, ¿vale? Le puedes ganar con Eléctrico, le puedes ganar con Fantasma, con Siniestro, y después con el Roque, con el Hielo, así que hay 5 tipos con el que le puedes vencer, pero al ser tan defensivo, al tener tanta defensa y tanta vida, pues necesitas mínimo, mínimo, mínimo 3 jugadores, y es difícil, y yo os diría que para ir tranquilos, al menos 5 jugadores para que vayáis tranquilos, si tenéis muy buen equipo, muy buenas megas, con 3 se le puede ganar, pero entre 5, para que vayáis un poquito más relajados. Aquí tenéis ejemplos de Pokémon que podéis llevar, Mega Gengar, Mega Banete, Mega Manetric, hay muchísimas más opciones, Pokémon Oscuros, Weavile, Raikosabdos, y Pokémon normales, por aquí nos pone Churkitri Cekrom, de Siniestro nos pone Hydreigon y Darkrai, nos pone Arrampardos de Roca, faltaría Mamoswine de tipo Hielo, faltaría Gengar, por ejemplo, también nos podría venir bien de tipo Fantasma, o Giratina Origen de tipo Fantasma, hay muchas opciones, lo importante es que llevéis el super eficaz. Bueno, 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 mirad que tengo por aquí un huevito de 12 kilómetros, imaginaos que me sale aquí un Shiny de Pawniart, pues no, es que no tenía opción ni al Shiny, esto es lo malo de los huevos de 12, y por eso no suelo abrir huevos de 12. En fin, vamos a por el Mega Lakazam, la nueva Mega que ha rotado, bueno, nueva Mega, la Mega que tenemos ahora mismo en Pokémon GO. Tenemos una de las mejores Megas como atacantes para Raids del juego, y es Mega Lakazam que ha vuelto, la verdad es muy muy buena Mega aprovechar, sí que es verdad que el día que llegue Mega Mewtwo, pues le va a ganar obviamente, pero de aquí a que llegue Mega Mewtwo, podemos esperar tal vez dos años, un año, tres años, no lo sabemos, así que mejor tener un buen Lakazam para Raids, si sois poca gente, sobre todo a la hora de hacer Raids, un Mega Lakazam os puede venir muy muy bien, para conseguir el legendario de lucha que pueda llegar en ese momento, por ejemplo, un Viricio, por ponerlo en ejemplo, vale, pues un Mega Lakazam sería la mejor opción de las Megas. Vamos a ver si me sale el 100% Shiny, porque ya tengo 100, ya tengo Shiny, como no me salga el Shundo, no voy a mejorar lo que yo tengo, pero bueno, 225 de Mega Energía, ya podría registrarlo si no lo tuviera, 3, 2, 1, Mega Lakazam, no va a ser Shiny el Mega Lakazam, qué lástima, ¿no? Habría quedado bien. Y 1.689, no sé cuál es el 100, ahora os lo diré, ahora miramos la infografía, y en la infografía rápidamente lo vamos a saber, y bueno, cómo ganarle es muy parecido a lo que hemos visto ya con el Lugia, sinceramente. Debería atraparse la primera, porque las Megas no son como los legendarios, se suelen atrapar bastante a bastante fácil, 500 de polvo estelar, 2 XLs, y es muy malo. Vamos a ver rápidamente esas estadísticas de Mega Lakazam, y luego ya nos vamos a por dos Lugias más, que quiero conseguir sí o sí el Shiny de Lugia, como os decía, es de las mejores Megas que hay en el juego, 367 de ataque, es una brutalidad de ataque, o sea, más de 300 ya es top, 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 imagínate con casi 400. Tiene una defensa bastante óptima, con 207, el problema es su vida, por eso aguanta poco, porque tiene 146 de vida. A nivel 50, al 100% llegaría a más de 5000 de poder de combate, una auténtica barbaridad. ¿Cuál es el 100%? 1.747 sin el clima, y con el clima de viento, al igual que con Lugia, os he dicho que son muy parecidos, 2.184, Lugia sería el Psíquico, para Liga Master, aunque realmente es Mewtwo, Lugia es más volador, y Alakazam sería el bueno para Atacante Rides. ¿Cómo ganarle? Bicho, Fantasma, Siniestro. Os recomiendo Siniestro, si tiene ataques de Psíquico, que el juego ya os lo va a recomendar, ¿vale? Si viene con premonición Psíquico, y si viene con onda certera, pues mejor Fantasmas, y si no, el bicho, a no ser que tenga el Puño Fuego, lo cual sería un poquito raro, sinceramente. Pero bueno, aquí tenéis ejemplos de Pokémon que podéis llevar, Hydreigon, Giratina, Darkrai, el Goldengo, que a mí me lo ha recomendado el juego, y ha ido bastante, bastante bien, ¿vale? Hopa Desatado, Ibeltal, Oscuros, pues por aquí lo tenéis, Weabal, Triana y tal, en fin, un poquito lo mismo que hemos visto ya con el, con el Lugia, ¿vale? Y Megas, pues aquí también tenemos Mega Gyarados, y Mega Hundum, porque aquí las de tipo eléctrico no nos vendrían tan bien. En fin, una muy buena meca, que os recomiendo que al menos registréis, y intentéis tener uno bueno, más Lugias. Es flipante lo que cuesta de tirar el Lugia, o sea, entre 7 menos de la mitad del tiempo, de verdad me parece una auténtica burrada lo que tanquea, lo que cuesta de, de tirarlo a este legendario. Caramelo raro XL, madre mía, aleluya, al fin me dan uno de estos, parece misión imposible conseguir Caramelos raros XL, a pesar de que se supone que haciendo raids físicas, te van a dar más, y a mí cuando hago raids físicas no me suelen dar. Bueno, más segunda oportunidad de Shiny, de Lugia, y de 100% sobre todo, que es el que me falta. 3, 2, 1, ¿va a ser 100% este Lugia? Vamos a averiguarlo, vamos. Lugia no Shiny, 2073. Ya habéis visto, ya hemos hablado de cuál es el 100, y ni se le acerca, ni por asomo. Va a ser 100%, no pasa nada, tenemos una última oportunidad, hay un Lugia más que ha abierto por aquí, ya no hay más, y no haría alguno más, porque de verdad me, me interesa buscar el 100 con raids físicas, pero bueno, hacemos la última raid y a ver qué pasa. Ahora sí, ya se acaba, ya se termina este vídeo. Tengo que decir que hoy realmente he grabado dos vídeos, y el primero que he grabado hoy lo voy a dejar para mañana, ya que pienso que Lugia y el Alakazam es más importante que lo suba hoy, sobre todo para esa gente que no sepa bien cuál es el 100%, cómo ganar, qué tan importantes son de hacer, pues hoy he preferido adelantar y hacer este vídeo de Lugia y Alakazam, y mañana que sepáis que tendréis un vídeo muy top con Shiny, con 100% nuevo, con cositas del evento de mi último día, porque hoy es el último día que voy a jugar el evento Rocket, así que mañana lo tendréis, que está muy muy top. Vamos a ver si me dan Calamero Raro XL, no va a ser el caso, no me van a dar, no me van a dar Calamero Raro XL. Vamos a darle al último Lugia de hoy, sale Shiny, sale 100, no me he fijado si es bueno, 3, 2, 1, podría salir Shiny, estaría bien, ¿Lugia? No me lo puedo creer, tu colección está completa, no me puedo creer la failiada que acabo de pegar de tu colección, está completa, ha sido espectacular, la verdad, ha sido, ha sido espectacular, ahí tenemos el Lugia, no va a ser Shiny, no va a ser Shiny y ni muchísimo menos, va a ser 100%, pero bueno, ha sido un buen final, creo que ha sido un buen final, un buen fail para terminar, acordaros que si tienes la colección, esto pues mira, si os pasa alguno y sois nuevos y no sabéis cómo funciona, ¿vale? Si tienes la colección completa y reclamas un legendario, se queda la raid, pero se queda la raid el tiempo que le quedaba la raid, es decir, si tú haces una raid y le quedaban 10 minutos y estás 5 minutos hasta ganar la raid, luego tienes 5 minutos para reclamar ese Lugia, para triturar y poderlo reclamar, pero si tú entras a una raid que le quedan 2 minutos y te pasa esto que me ha pasado a mí, te vas a quedar sin Lugia porque la raid habrá desaparecido y en Lugia habrá desaparecido, así que consejo tonto pero importante, solo hacer raids y le quedan más de 5 minutos, si no, podéis perder algún que otro legendario por tonterías como la que acabo de tener yo, ¿vale? Así que importante, por favor, entrar a raids que quede un mínimo, un mínimo de tiempo. No se quiere atrapar el Lugia, pero bueno, no me importa, hasta aquí el vídeo de hoy, dejad un like si os ha gustado y os ha ayudado el vídeo, suscribiros y activad la campanita, que la mayoría no estáis suscritos, y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Gracias!